Hola que tal amigos nakamas, como han estado bienvenidos sean a un nuevo video donde vamos a ver una parte de lo que resta de Panini Manga y Smash Manga para el resto del año aunque quizá tengamos material para un par de videos más antes de que acabe el año y bueno ya lo saben si ustedes desean adquirir cualquiera de las cosas que les voy a presentar o de la amplísima gama de cómic y manga que hay de Panini, Camite y Smash yo los espero aquí en el local que se encuentra ubicado en Avenida Tamaulipas esquina con Alfonso Reyes en La Condesa en la Alcalde de Cotemoc de la Ciudad de México si no pueden venir hasta acá bueno en el enlace a la página de Facebook está en la descripción del video ahí pueden hacer su pedido y este les va a llegar a la comodidad de la puerta de su casa mediante correos de México o Mercado Libre donde ustedes elijan bueno desde la semana pasada les debía el tomo 15 de GTO este cuesta 89 pesos sigue siendo lo mismo el empastado y las páginas dudo que esta edición vaya a mejorar de aquí a que acabe la colección pero esperamos que los nuevos anuncios lleguen con una mucho mejor calidad aquí tenemos en portada a Mayu este que es el nieto de la directora del colegio y que va en... bueno está apuntado en la clase de Onizuka aunque nunca ha ido está profundamente herido por algo que le hicieron los adultos en el pasado y para demostrarle al resto de la clase que Onizuka es un adulto más está intentando sobornarlo para abrirle los ojos a los demás y aunque en un principio lo hace caer dentro de su juego lo cual le provoca un profundo sentimiento de querer vengarse y matar a Mayu es invitado a un festival dentro de un antro donde han sido atraídos por las maripositas de Mayu otros cuantos de los profesores y hasta el director de la escuela todo para llevar a cabo una venganza por parte de alumnos cuyas vidas fueron echadas a perder por los profesores ya que al no seguir las reglas fueron expulsados y ahora son empleados de baja categoría pero es aquí cuando Onizuka quien fue uno de esos mismos chavos que fueron expulsados que fueron bandoleros, que estuvo en la cárcel va a tener que enseñarle por la fuerza a todos estos muchachitos lo que es ser un hombre great así que en esta ocasión si vamos a ver a Onizuka utilizar toda su fuerza bruta en un torneo de vencidas pero será suficiente cuando tenga que luchar contra 100 hombres de 85 pesos está el tomo número 20 ya de The Seven Deadly Sins Nanatsu no Taisai ya podemos ver al último pecado que nos faltaba Escanor el más fuerte de los pecados capitales en portada y aquí varios de los pecados se van a ver atraídos a un laberinto que fue organizado por un par de los 10 mandamientos una trampa mortal para atraerlos hacia ellos en donde el premio es cualquier deseo que el ganador pida pero el ganador de aquí pues de un festival de lucha que es lo que todos los que han sido atraídos al llamado de los mandamientos van a pasar al final pero antes de ello tienen que cruzar un complicado laberinto mágico que los va a hacer pasar por muchísimas dificultades para que al final los guerreros más fuertes puedan luchar para pedir su deseo Hanta Hanta número 12 tenemos en portada a la Yener Riodán o las arañas este grupo tras del cual anda Kurapika que son los que exterminaron a su tribu y que incluso robaron los objetos de la subasta que Gon anda tras ella pero eso aún nadie lo sabe y de hecho son tan buenos que ya ni siquiera hay recompensa sobre ellos porque todo mundo cree que están muertos en este número vamos a ver más acerca de las habilidades de todos los miembros sobre todo de Krolo, el líder mientras que Gon, Kurapika, Killua y hasta Chilorio ya están reunidos y están intentando convencer a Kurapika de que los deje ayudarles a cazar a las arañas que Kurapika tiene muy neciamente grabado que es solamente él quien debe ir tras ellos un número como casi todos con muchas explicaciones técnicas acerca de los poderes pero también con mucha acción ya que finalmente todo se pone en marcha la persecución comienza y todos van tras de las arañas pero cuando se trata de ellas a Kurapika le hierve la sangre se le apaga el cerebro se vuelve como Gon de impulsivo y acaba por arruinar sus planes aunque eso les va a dar una cierta ventaja a pesar de que se encuentran frente a frente Black Clover número 6 es uno de los mejores números hasta ahora aquí pueden ver al líder de Toro Negro el grupo donde está Asta quien se encuentra peleando con ayuda de uno de sus compañeros contra el Sol de Medianoche que es esta organización que atacó al pueblo, al rey dejó inconsciente a uno de los generales están teniendo bastantes problemas con él y es justo cuando aparece el líder justo a tiempo para hacerle frente al que es el líder del Sol de Medianoche vamos a ver una batalla espectacular entre estos dos que están además bastante emocionados por poder pelear en serio y liberar todo su poder tejiendo rápidamente estrategias de batalla para contrarrestar los ataques del otro una batalla muy muy chida además que presiona Asta para superar sus propios límites e irse acercando poco a poco a convertirse en el emperador mágico lo que es su sueño un número que no tiene desperdicio igual que Naruto el tomo 49 ya comienza la cumbre de los 5 Kages es decir las aldeas más poderosas van a tener una reunión los 5 líderes para determinar que va a suceder en el futuro de las aldeas ya que Akatsuki ha tenido esta violentísima ola de ataques y ahora Sasuke está ligado a ellos Sasuke el antiguo amigo de Naruto por quien él tanto ha luchado que tanto lo ha perseguido por quien se ha esforzado para ser muchísimo más fuerte para dominar a su Shinjuriki y así poder brindarle la razón a Sasuke y traerlo de regreso y además todo su entrenamiento le ha valido para despertarle la conciencia de que todo lo que ha sucedido hasta ahora entre todas las aldeas ninja no puede seguir la venganza no puede seguir siendo el leitmotiv de los ninjas desea detener ese círculo vicioso a costa incluso de su bienestar y ese deseo de paz es tan fuerte que ya incluso ha estado contagiando a Sai o a Gaara otro Kage de la aldea de la arena sorprendentemente ya está bastante convencido de que Naruto actúa con la razón y este esto se va a convertir en un conflicto ideológico ya que los Kages mayores tienen una idea un tanto diferente creen que Sasuke debe ser eliminado capturado por sus crímenes que Akatsuki debe ser eliminado también y todo parece ser una lucha destinada a fracasar la lucha de Naruto al menos ya que Madara va a revelar algo acerca de su pasado el pasado de la familia Uchiha como como surge lo que los motiva y el enfrentamiento predestinado que tienen Naruto y Sasuke además el nuevo Kage de la aldea de la hoja es bastante peligroso lo hemos visto no sabemos que intenciones tenga pero vamos a ver en este número que está dispuesto a cualquier cosa con tal de hacerse con el control un número bastante chido que comienza a determinar el camino por el cual Naruto va a buscar ser el Hokage de su aldea y ya que abrimos con un tomo de 89 cerremos con otro tomo de 89 se trata del 16 de Mahiro Academia aquí tenemos a 3 de los héroes que van a tener más acción en este tomo pero sobre todo Red Riot uno de los compañeros de Midrilla que se vienen destacando bastante desde el número anterior en este número vamos a ver cuáles son sus motivaciones como héroe qué es lo que él quiere cuáles son sus objetivos y cómo ha sufrido pero cómo ese mismo sufrimiento esa misma presión han forjado su corazón y le han llenado de un orgullo para seguir el camino de la virilidad de la masculinidad que en este caso va mucho más allá y es explicado por su ídolo todo esto mientras Midrilla el mismo Red Riot algunos otros de sus compañeros los tres grandes y la policía en general preparan un asalto a la casa de los ocho preceptos de la muerte aquí donde están sucediendo cosas bastante oscuras donde además vamos a empezar a ver lo que hay tras los planes de Overhaul este villano que los lidera algunos de sus escuaces vamos a ver enfrentamientos bastante chidos entre los héroes y la gente que Overhaul ha puesto para resguardar su residencia e impedir que lleguen hasta su hija que es por quien van a rescatar y por quien han montado esta gigante operación así que ver a los tres grandes en acción directamente dentro de la guarida de los villanos es un número bastante chido que muestra mucho de Kirishima pero a pesar de que cuentan con el foresight de que son varias agencias de superhéroes y están reforzadas con elementos policíacos están en la boca del lobo y Overhaul les va a poner contra la pared una y otra vez gracias a que sus esbirros son bastante poderosos y por supuesto tienen el conocimiento del terreno donde están tratando con eso concluimos el video de hoy espero que les haya entretenido que les haya gustado que les ayude a decidir sus compras saludos a Damián Romero y bueno como les decía va a haber probablemente un par de videos más antes de que concluya el año si es la primera vez que andaban por el canal aquí semana a semana tenemos las novedades de cómic y manga de las principales editoriales del país colecciones y reviews que pida la audiencia por lo cual voy a estar leyendo sus comentarios espero que se la pasen muy chido suscribanse y hasta que llegue el siguiente video pásenla muy chido